¿Qué es más importante, los pellets o la pasta? Hoy en El Salto revelamos cómo el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, del Partido Popular, regó a sus medios de amigos con cerca de 2 millones de euros, justo 7 días después de convocar elecciones. Y a dedo, ojo, igual que Feijo, lo puso a él de presidente cuando emigró a Madrid, en busca de un cargo mejor. El reparto, como siempre, es desigual. La inmensa mayoría se lo llevan los cuatro diarios hegemónicos en territorio gallego, y habitualmente amables con el PP. La Voz de Galicia, con casi 870.000 euros, El Faro de Vigo, 360.000, El Progreso de Lugo, 167.000 y La Región de Ourense, 150.000. Así cualquiera montó un periódico, ¿eh? Quizás por esa generosidad del gobierno del Partido Popular, regalándoles el dinero de todas, todos estos medios se lo hayan correspondido con portadas tan creativas como estas. O estos días manteniéndose equidestantes, o incluso negándolo la catástrofe medioambiental que vivimos en nuestras costas. ¿Te fiarías de la información política, económica o medioambiental de unos periódicos que serían totalmente insostenibles sin el dopaje de los gobiernos del bipartidismo? En el salto, el 80% de la financiación viene de nuestras socias, y gracias a ello podemos informarte de esto y de mucho más sin ataduras. Así que, ¡ojo con quien paga lo que lees! ¡Gracias!